Asdrúbal Oliveros es economista egresado de la universidad central de venezuela realizó el programa avanzado del IESA y actualmente cursa el doctorado de filosofía en la UCF ha realizado cursos de especialización en valoración y evaluación de empresas en el instituto tecnológico y de estudios superiores de monterrey se ha desempeñado como profesor en la universidad católica andrés bello y la universidad central de venezuela ha fungido como conferencista en el ámbito nacional e internacional especialmente bogotá nueva york y londres en la actualidad es columnista de la revista dinero y se desempeña como director de ecoanalítica compañía dedicada al asesoramiento en materia económica y financiera hoy viene a compartir con nosotros emprender en venezuela o cómo superar la carrera de obstáculos para el éxito buenos días pero muchas gracias complacido con vod por esta invitación a compartir con ustedes esta mañana casi mediodía de los temas de emprendimiento que es un área que me gusta muchísimo además me saca un poco de eso de la zona de confort de haberse emple de la macroeconomía y de los problemas que aquejan este país y más bien enfocarnos en las oportunidades que es un poco lo que quiero traer está esta mañana en primer lugar quiero arrancar diciendo que lo que yo señale acá es de mi entera responsabilidad y no compromete al banco ni a sus directores y segundo esta presentación tiene dos partes no como dice el título poco superar superar la carrera de obstáculos la primera parte es pasearnos por los elementos financieros financieros económicos que tiene que tener en cuenta cualquier persona que decide emprender en venezuela y en segundo lugar los elementos del entorno actual macroeconómico del país que también son señales de alerta o que tienen que considerar a la hora pues de digamos realizar su plan de negocios un poco lo que voy a esbozar en la media hora pues que voy a compartir con ustedes no y arranco de una y si voy un poco rápido me disculpan pero es para tratar de cubrir estas dos áreas para pues eso les sirva a ustedes como insumo para su día a día y para esas ideas de emprendimiento que vayan a desarrollar lo primero que usted tiene que tener en cuenta a la hora de emprender que obviamente cuando uno emprende está pensando en el éxito es tres factores tres factores que los dicen estudiosos de del centro de emprendimiento del IESA donde hemos trabajado un poco estos estos temas lo primero es la idea es decir lo que yo tengo pensado que efectivamente voy a hacer y que eso efectivamente digamos lo voy a desarrollar segundo cómo voy a llevar a cabo esa idea con qué recursos cuento no solamente los recursos tangibles sino también los intangibles y especialmente recursos humanos logísticos es un tema importantísimo también a la hora de el emprendimiento de cualquier proceso digamos de formación de una empresa y por último el que la va a realizar a cabo que en este caso son todos ustedes que están acá esos son los tres factores como se conjugan los tres factores te dirán que eso parece inocente que no tiene mucha relevancia pero si la tiene porque qué es lo que puede terminar pasando y muchos emprendimientos terminan en fracaso porque no saben conjugar estos tres elementos o se quedan sólo con la idea y quién la lleva a cabo pero no hacen una evaluación concreta de los recursos o efectivamente nos centramos en las cosas que contamos pero no como esa idea se puede desarrollar o pasa también que tenemos las ideas tenemos los recursos pero como estoy dedicado a otra cosa porque es que me da miedo meterme en el emprendimiento de lleno no estoy ahí al frente y eso también tiene tiene impacto por supuesto en el éxito digamos de lo que ustedes vayan a desarrollar en segundo lugar cuando pienses en la idea en lo que efectivamente tú vas a desarrollar bueno es muy importante primero que eso que tú vayas a ofrecer al mercado y en este caso particular pensando en el mercado venezolano esté enfocado en necesidades insatisfechas es decir elementos probablemente novedosos que acá todavía no se han trabajado o que digamos no se han desarrollado y que efectivamente entonces tú allí puedas empezar un nicho eso tiene unos elementos muy importantes en cualquier tema de emprendimiento o también algo que ya probablemente se ha desarrollado a gran escala tú lo lleves a una escala menor pero ofrezcas un mejor servicio por ejemplo eso es un tema muy importante en segundo lugar esa idea pues te puede aparecer en cualquier momento no necesariamente tú tienes que hacer un curso para emprender hay gente que desde mucho antes incluso desde que estaba en la universidad está pensando en bueno yo quiero montar este negocio porque tengo algunas ventajas porque efectivamente es algo que me gusta es algo que me atrae y efectivamente lo quiero llevar a cabo o porque he estado inmerso viendo un poco en los medios y también eso me hace me motiva a efectivamente digamos llevar a cabo esta idea ese es un elemento claro entonces tienes que identificarla digamos concretarla porque eso es un punto clave a veces las ideas no se concretizan o son elementos muy amplios que digamos al ser tan amplios usted quiere pues comenzar un negocio abarcando muchas áreas y eso también es muy peligroso a la hora de emprender lo importante es enfocarse en elementos específicos en elementos concretos empezar por allí y en la medida que eso vaya teniendo éxito usted por supuesto puede pasar a otras ideas o a la ampliación de esas ideas como decía mi abuela lo perfecto es enemigo de lo bueno empiece por algo pequeño y a partir de allí lo va desarrollando qué hace que esa idea sea buena es decir que su negocio pueda tener éxito porque recuerden que acá idea es sinónimo de negocio idea es sinónimo de algo que usted puede capitalizar y obtener ganancia ese es el punto porque no estamos en una iglesia estamos efectivamente en elementos que concretar esas ideas para que sean rentables en el tiempo entonces esa idea tiene que ser perdurable no puede ser un servicio que nada más dure en determinado momento sino que efectivamente es algo que pueda sostenerse en el tiempo como dije antes tiene que ser oportuna es decir a lo mejor un nuevo nicho o el mejoramiento de un nicho actual y tiene que ser atractiva como vendo esa idea hay ideas que pueden ser muy buenas pero que efectivamente la forma como la hemos vendido o como se desarrollan efectivamente hace que no calen o que no tengan el éxito esperado o que yo pensaba el tema del mercadeo es muy importante pero no es un punto primero no soy experto en esa área que voy a tocar acá y qué preguntas tiene usted que hacerse hablando ya entrando ya en en materia digamos financiera cuáles son los elementos claves a la hora de bueno empezar a preparar mi idea de emprendimiento desde el punto de vista financiero aquí ustedes pueden ver cinco preguntas cinco preguntas que cada uno tiene que hacerse en un ejercicio digamos de ustedes con sus socios o con los que se estén planteando este digamos elementos de emprendimiento que estén diseñando que están llevando a cabo primero cuánto dinero hay que invertir con cuánto necesito eso es muy importante porque eso va a permitir precisar cuánto va a ser mi aporte directo o de los socios en caso que exista cuánto voy a requerir en términos de préstamos ven sea de un banco de un particular o de otros esquemas que puedan surgir entonces es muy importante que usted defina efectivamente cuánto dinero necesito para invertir en el hoy segundo cuándo hay que invertirlo y estos señores es clave en la Venezuela actual porque ustedes saben que estamos inmersos en un ciclo hiperinflacionario o no hiperinflacionario perdón estamos inmersos en un ciclo de alta inflación con peligros efectivamente de entrar en elementos de tensión inflacionaria y eso hace que entonces usted tenga que agarrar y decir bueno qué voy a hacer con el dinero en cuánto tiempo lo voy a poner a operar y tiene que ser ya o por lo menos con plazos bien concretos porque ese dinero si es en bolívares pierde con rapidez valor en el tiempo cuando voy a tener flujo de caja positivo es decir que efectivamente esa idea va a tener elementos de rentabilidad y eso lleva a la elaboración de un plan de negocios que efectivamente cada uno de ustedes y un plan financiero tiene que trabajar es muy fastidioso y a lo mejor hacen falta que necesiten ayuda sobre todo las personas que entran por primera vez en este mundo y no tienen a lo mejor los conocimientos en términos financieros pero es clave que usted precise en qué momento ese negocio va a ser rentable porque eso te da un horizonte de planeación en términos de el uso eficiente de tus recursos y como por supuesto una vez que usted ha definido estos tres pasos las dos preguntas vienen por añadidura el término de las ventas, las utilidades y el proceso de reinversión de las ganancias los estudios de emprendimiento en América Latina demuestran que los casos más exitosos son aquellos donde los emprendedores en las primeras fases de su negocio o de su idea o de su maduración reinvierten la mayor cantidad de ese dinero en esa idea es decir, que no lo asumen para sí eso es un tema clave para por supuesto tener mecanismos de que ese negocio se amplíe y crezca que es un poco, estoy seguro, lo que ustedes desean el otro elemento, una vez que ya usted ha precisado estas cinco ideas básicas a usted le parece que pueden ser sencillas o tontas pero llevarlas a cabo a veces no es tan fácil sobre todo también va a depender mucho de cuál sea el área de emprendimiento que usted esté trabajando tiene entonces que considerar los elementos de cómo se va a insertar ese producto en el mercado bien sea un nuevo producto o el mejoramiento de algo o un servicio premium cualquier elemento que usted esté pensando en las ideas que está desarrollando entonces eso te lleva a que usted puede tener seis posibilidades la primera, un nuevo producto o servicio lo que yo voy a hacer es novedoso a lo mejor está presente en otros países tuvo éxito y lo voy a replicar acá eso ha ocurrido mucho por ejemplo con las franquicias segundo, yo voy a mejorar un producto existente ya está, ya opera, ya hay un servicio pero yo detecté fallas o detecté elementos de mejoramiento y eso es lo que yo voy a hacer con mi idea mejorar un servicio que ya existe con lo cual aspiro a ganar cuota de mercado y entrar en ese mercado hay otros que se van por la idea más fácil o no más fácil la idea que efectivamente ya te ha elaborado algunos elementos iniciales que es comprar una franquicia en el sentido bueno ya yo tengo garantizado que a lo mejor eso es exitoso y efectivamente entro con esa franquicia el problema con esto es que amerita unos niveles de capital muy elevados que probablemente mucha gente en la Venezuela actual no tenga ese es un poco el tema que tiene que ver con la franquicia además muchas de ellas se han dolarizado es decir, los costos para accesar están en dólares y dado el tema con la divisa hoy es un poco difícil explotar un producto producto que ya está existente es decir, como dije acá puede ser una variante de ese producto patrocina una empresa en gestación ¿qué quiere decir esto? bueno, y esto pasa mucho alguno de mis amigos algún familiar tiene algún emprendimiento alguna idea me parece que es buena vi el plan de negocio vi el plan financiero y yo me meto como accionista decido apoyarlo pero probablemente no estoy directamente en el día a día de ese proyecto esto ocurre mucho en los mercados más desarrollados las economías más desarrolladas como la americana o algunas europeas efectivamente los mayores temas de emprendimiento o de acceso a capital de los emprendedores son efectivamente otros inversores que invierten en ese edad es más se especializan en apoyar y en convertirse en accionistas de empresas que están surgiendo se hacen grandes exitosas esas empresas y después un poco o salen o venden la acción mucho más cara o continúan allí en el área tecnológica esto es muy frecuente y también usted puede y esto se parece mucho a lo de la franquicia comprar una empresa en marcha alguien inició el negocio le va bien yo tengo capital o unos socios tenemos capital y nos metemos en ese negocio fíjense que hay diferentes elementos con los cuales yo puedo entrar en un nuevo mercado con los cuales yo puedo digamos desarrollar una estructura de emprendimiento no necesariamente desde la novedad de la idea obviamente si entro como accionista o comprando como ya les dije antes implica erogaciones de capital bastante elevadas en algunos casos cuál debe ser tu estrategia comercial ustedes lo pueden ver allí en esa en esa lámina también seis etapas rápidamente mi idea lo que pienso lo que yo creo que puede ser exitoso la evaluación de esa idea es decir concretarla qué debo madurarla con qué me debo quedar para las características del mercado donde voy a operar el análisis del negocio que tiene que ver un poco con también análisis de mercado de dónde voy a operar no solamente desde el punto de vista geográfico sino social los elementos logísticos también los tengo que considerar allí el desarrollar el producto una vez que ya usted tiene todos esos elementos entonces pone el producto en marcha la prueba de ese producto y ahí le puedo ayudar mucho su círculo más cercano que además puede ser muy descarnado en decirle las cosas como son respecto a ese tema y que le permiten a usted mejorar y por último la entrada al mercado fíjense que yo lo que he notado en estos años hablando con emprendedores es que muchas veces lo que termina pasando es que pasan de la idea uno o de la etapa uno perdón generación de ideas a entrada al mercado o sea quieren hacer no esto es lo que yo pienso y mañana ya tengo que venderlo bueno efectivamente eso te lleva a que los elementos de fracaso en ese caso son muy elevados los temas de emprendimiento señores ameritan muchísima disciplina y paciencia son dos palabras claves disciplina y paciencia que hace exitosa a una empresa mire estos son parte de los elementos que tiene que tener en cuenta un emprendedor en Venezuela de acuerdo a los estudios de emprendimientos que desarrolló el observatorio de emprendimiento a nivel global y son los puntos clave los voy a decir rápidamente por temas de tiempo liderazgo ¿verdad? o sea ¿cuál es un tema de liderazgo? que mi empresa pueda funcionar sin sus emprendedores es decir si yo decido salirme de mi empresa esa empresa puede seguir funcionando es un tema clave ¿no? las prioridades que esas empresas tengan cómo enfrentan las dificultades porque obviamente van a surgir y más en un entorno como el venezolano lo que les dije antes la disciplina el uso de la tecnología como aliado el progreso que usted le imprima probablemente esa idea hoy usted la pensó de una manera y la desarrolló de una manera pero en el interín usted tiene que tener la flexibilidad suficiente para que esa idea progrese y a lo mejor mute a otro tipo de cosas eso es muy importante los temas de la flexibilidad en las condiciones de negocio para emprender ¿y qué tiene que tener usted en cuenta en una economía como la venezolana? bueno primero que esto es un mercado muy volátil por lo cual yo tengo que blindar mi negocio eso son estrategias de cobertura en algunas otras charlas que yo he trabajado con la fundación BOD hemos tocado estos temas los temas de cobertura para emprendedores porque hoy el precio petrolero está en 50 pero estuvo en 100 hace poco o sea como usted efectivamente enfrenta esos vaivenes tiene elementos de discrecionalidad en la toma de decisiones algunas veces esas decisiones no las entendemos no tienen lógica económica pero afectan mi negocio entonces yo tengo que aprender a operar en ese contexto y pero aquí fíjense que no todo es negativo usted tiene por ejemplo los productos financieros y la banca fíjense que esta es una actividad desarrollada por un banco bueno que también es un área de oportunidad por ejemplo el endeudarse hoy en Venezuela mire es y me disculpan la expresión un poco no técnica es un tiro al piso porque usted tiene una inflación proyectada de más de 100% y la tasa de interés más cara que es la de la tarjeta de crédito es 29 es decir en este caso particular la inflación suena un poco digamos maquiavélico lo que yo les voy a decir pero la inflación es como su aliada porque me permite el pagar el crédito no le tenga miedo al endeudamiento pero por eso es importante la disciplina y el plan que usted desarrolle para su negocio ¿qué más tiene que tener en cuenta si está en Venezuela? bueno el tema de las incubadoras las empresas que dan asesoramiento experiencias como la de Guaira por ejemplo o de la fundación BOD y otros tanto el centro de emprendimiento del IES es decir que por hacer asesoramiento no va a faltar o no va a fallar su negocio tiene un consumidor particular en ese caso Luis le va a hablar le puede dar más detalles que yo porque conoce muy bien el tema pero efectivamente Venezuela tiene unos patrones de consumo que son particulares de acá y que además favorecen ciertas actividades ligadas a temas de emprendimiento y a los bienes y servicios que nosotros podamos recurrir otro tema importante sobre todo para la cobertura el problema con las divisas el problema de estar en un control de cambio y donde la válvula de escape de ese mecanismo es el mercado paralelo entonces yo también tengo que ver bueno con qué materias primas trabajo cuáles son mis elementos que son susceptibles al tema del dólar y tengo que diseñar una estrategia de cobertura para intentar protegerme a esa devaluación hay gente que efectivamente esto dice no es que yo todo lo compro en bolívares pero mire el tema del dólar afecta todos los elementos porque el componente importado de esta economía es extremadamente elevado cuáles son los factores claves para emprender en Venezuela de acuerdo a un estudio que financió la Corporación Andina de Fomento de todo este grupo que usted ve acá en Venezuela los tres elementos claves son los que están subrayados apoyo financiero las oportunidades de mercado y la innovación es decir que acá que son garantías de éxito que usted puede entonces apalancarse en los servicios financieros en este caso préstamos de la banca que usted detecte algún elemento novedoso en el mercado al cual entrar y por supuesto que eso digamos capte la atención de los consumidores y en este caso desde este consumidor tan particular que es el venezolano y eso tiene una garantía de éxito hay muchísimos casos exitosos en términos de emprendimiento que efectivamente han englobado estos o más factores esto lo voy a pasar porque al final les voy a decir un poco me voy a quedar rápidamente entonces con los elementos de las perspectivas es decir cómo está hoy la economía venezolana en el contexto en el que usted va a operar como emprendedor primero usted tiene una economía que está en recesión es una economía que ya no está creciendo por eso es que tiene que ser extremadamente cuidadoso en desarrollar su idea venezuela tiene dos años consecutivos cayendo cayó alrededor de 4% el año pasado y 7% este año pero como todo hay sectores que están cayendo muchísimo usted lo puede ver en esa lámina manufactura comercio transporte minería pero hay otros sectores que mantienen el ritmo de expansión porque yo les sigo diciendo que aprovechen el apoyo que le pueda dar la banca bueno ustedes lo ven ahí ¿quién es el sector que más está creciendo? banquiseguros porque se tienen que apoyar en cierta forma en la tecnología comunicaciones a pesar de las fallas en divisas sigue creciendo y los servicios asociados a gobierno áreas lástima que el banco central no desagrega más los sectores pero otro sector que tiene un amplio potencial de crecimiento en Venezuela en estos momentos es todo lo que tiene que ver con turismo porque bueno lamentablemente ya no se puede viajar al exterior bien sea por el cambio en el tema de los cupos bien sea porque los pasajes son prácticamente inaccesibles para la mayoría de la gente toca hacer turismo nacional entonces yo también puedo ofrecer una gama de servicios en esa área desde masivos hasta más premium que efectivamente pueden tener gran potencialidad de éxito se los dejo para que lo piense además en Venezuela han avanzado muchísimo más allá del tema del turismo las marcas artesanales por ejemplo en salsas en cervezas en artículos de higiene personal vienen ganando espacio en forma importante para que vean algunas áreas que a pesar de un entorno que se pinta muy negativo efectivamente están creciendo ahora usted tiene que medir muy bien su nicho de mercado ¿por qué? bueno porque la gente también me disculpen la expresión poco técnica está pasando aceite ¿qué significa que está pasando aceite? bueno esto que está aquí es el índice de salarios si esto está por encima de cero significa que usted gana más de lo que es la inflación que es lo que todo el mundo desea pero cuando está por debajo de cero que es este que está subrayado es lo contrario usted está perdiendo poder adquisitivo con lo cual la gente es mucho más sensible con lo que va a comprar con lo que va a adquirir entonces yo tengo que pensar bien lo que voy a hacer ah no es que se lo van a comprar porque es que a mí me gusta no, no haga su estudio porque ya la gente no está para comprar todo lo que aparezca en el mercado a pesar de la aceleración de inflación estamos en un contexto donde la gente decide o sus decisiones trata de hacerla lo más racional posible porque tiene poco dinero a pesar de que hay un segmento que todavía tiene muchos ingresos y que efectivamente por eso es que yo creo que los servicios premium pueden funcionar pero la mayoría eso es un segmento muy pequeño tiene problemas digamos en su flujo de caja y va a ser mucho más comedido en términos de que va a comprar por eso usted tiene que madurar muy bien la idea que esté llevando a cabo vean los costos mire lo van a ver en mis consejos finales a veces los emprendedores y me disculpan este elemento de crítica creen se creen que no sé que está en una religión no es que mi idea es buenísima y con el favor de Dios va a ser exitosa si es verdad San Ignacio de Loyola decía actúa como si todo dependiera de los hombres confía como si todo dependiera de Dios eso es una versión de ayúdate que yo te ayudaré es decir es cierto que usted puede tener la ayuda de Dios o de cualquier elemento de espiritualidad que le sirva para digamos continuar en el camino pero necesita pisar tierra y pisar tierra tiene que ver con una economía que está inmersa en un proceso de aceleración inflacionaria vea este es la inflación subyacente ya está por el orden del 180% que quiere decirles con esto que usted tiene que cuidar muy bien sus costos que tiene que cuidar muy bien la salud financiera de lo que está emprendiendo de los gastos del plan de negocio de la reinversión de ganancia no nada más dejarlo a la buena de Dios si usted no es disciplinado con esos elementos esto lo puede comer y esto puede ser entonces que la idea no prospere entonces muy atentos a este tema de la aceleración de inflación que ya en las grandes empresas empieza a ser una preocupación yo tengo clientes muy grandes multinacionales que me dicen a Drubal mis costos están creciendo en promedio entre 15 y 20% intermensual como hago para trabajar en este entorno ustedes tienen una ventaja son más pequeños y pueden controlar con más fuerza los costos pero eso no quiere decir que la aceleración de inflación esté presente por eso es que tiene que tenerlo en cuenta pero vuelvo al tema todo tiene digamos una doble lectura así como esa aceleración de inflación los obliga a ustedes a estar pendientes de sus costos también los debería llevar a pedir prestado todo lo que pueda y lo que sea posible miren ustedes acá esto que está aquí son las tasas de interés lo mismo que antes cuando son negativas vean ustedes que están hacia abajo significa que yo puedo tomar créditos vean que desde el 2003 están en el nivel más negativo con lo cual aunque parezca paradójico es el momento para tomar más crédito este para endeudarse lo más que pueda entonces tienen que ahora el banco no le va a prestar por su cara muy bonita porque el dinero no es de los bancos entonces tiene que hacer su trabajo sus planes su garantía para poder acceder a ese a ese crédito y a esa ventaja que representa hoy día ahora tengo también que ver como me voy a mover en el tema de las divisas vean la reducción usted lo puede ver acá de 33 millardos a 12 las divisas para el sector privado entonces tampoco puedo pensar en un negocio que implique muchísimos dólares en este contexto porque no hay entonces tengo que también empezar a ver como hago para trabajar con proveedores locales con elementos locales o disminuir mi dependencia al tema externo esto lo voy a pasar esto también me quiero quedar con este punto en mis minutos finales que son lo que yo llamo los 10 mandamientos del emprendedor venezolano que son para mí de todas las veces que he dado charlas de este tipo los puntos que todo el mundo debe focalizarme primero tiene que gustarte lo que haces y más acá o sea tú imagínate operar en la Venezuela de hoy que es una Venezuela al estilo Macondo donde paran un vuelo como nos pasó ayer porque a alguien se le ocurrió tuvo un pálpito de que la turbina iba a explotar y tuvimos que esperar una hora para que el vuelo arrancara bueno imagínese si a usted no le gustara lo que hace bueno es muy difícil es muy cuesta arriba ese es el primer punto tu idea tiene que estar alineada con tu espíritu en términos de que a ti te gusta eso y tú vas a vencer los obstáculos segundo bueno tienes que surfear y aprovechar las distorsiones de ese mercado interno si me puedo convertir en proveedor de alguien si yo puedo adquirir préstamos baratos esos son elementos de digamos que tengo que aprovechar que tengo que saber aprovechar tienes que conocer tu entorno pero conocerlo con técnicas no de feeling no es que yo creo que la idea es novedosa ah ¿por qué? porque se lo pregunté a mi esposa a mis hijos y a mi mamá y a ellas les gustó ¿no? bueno eso es una opinión inicial pero usted tiene que efectivamente precisar esos elementos para que esa idea pueda ser garantía de éxito piensen grande mire a muchos emprendedores les pasa como esos estudiantes de universidades públicas que se gradúan en 20 años siempre son estudiantes no puede ser usted no puede ser emprendedor toda la vida en el sentido de que un negocio es chiquito usted tiene que estar pensando en que esa idea de hoy va a ser una gran empresa primero después una pyme y después una gran empresa probablemente después que desarrolle esa gran empresa entro en otra cosa pero usted tiene que pensar en grande siempre en grande no peregnemente emprendedor no peregnemente usted habla con alguien no estoy madurando un negocio así toda la vida claro el mismo negocio porque ideal interesante fuera que estuviera manorando otro negocio pero es el mismo negocio se tiene que efectivamente pensar en expansión de esa empresa aproveche todo lo que pueda en términos de finanzas contabilidad economía ley yo se lo digo a muchos de mis estudiantes hoy que viven obsesionados con irse en Venezuela todavía es barato formarse y es de buena calidad prepárese haga todos los cursos que pueda mire un posgrado en Venezuela que está rankeado a nivel internacional vale menos de 3 mil dólares a dólar no oficial eso usted no lo consigue en ninguna parte del mundo entonces prepárese para que esas herramientas le sirvan para que su idea pueda prosperar busque ayuda escuche contraste reflexiona analice pero al final es usted el que decide no le eche la culpa a más nadie usted es el que tiene que decidir usted es el responsable crea en su gente crea en su equipo pero usted es jefe no olvide eso ¿no? porque a veces los límites sobre todo cuando se comienza un emprendimiento y sobre todo si son familiares o de amigos son necesarios igual pasa con los socios la confianza la comunicación es fundamental alguien dijo una vez que la sociedad era como un matrimonio con la ligera desventaja que no había sexo pero que era así entonces efectivamente esos elementos son muy importantes también y los dos últimos construya una excelente plataforma de comunicación y de redes sociales que en Venezuela eso tiene unos niveles que están muy por encima del resto del mundo todo el tema de las redes eso es muy importante para su idea de emprendimiento y concéntrate en un nicho de mercado en ser exitoso allí en ser diferenciador allí y finalizo con esta frase cultive el espíritu son tiempos duros la fortaleza interior te ayuda a superar los obstáculos a no perder el norte a valorar lo que realmente importa un negocio señores no es solo dinero es también una realización personal un reto a superar todos los días muchísimas gracias 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 Gracias.